Nosotros Digamos juntos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Por favor siéntense queridos hermanos ¿Qué sucede Cuando llegamos a la juventud? Sucede que estamos creciendo Sucede que nuestro cuerpo Es distinto Y se va acercando a su forma adulta Especialmente Los cambios Propios del desarrollo sexual Como hombres o como mujeres Nos toman un poco por sorpresa Pero también nos abren posibilidades Esa posibilidad sobre todo De gustar De amar De ser amados Los cambios no son solamente En nuestros músculos y tejidos Nuestro sistema nervioso también cambia Nuestra capacidad Nuestra capacidad de razonar cambia Nuestra capacidad de recordar cambia Se trata pues De un conjunto muy amplio De cambios que estamos viviendo Y hay una primera palabra Que yo creo que es importante aquí Si estamos creciendo Hay un ideal en el crecimiento Crecer integralmente Sabemos que la belleza Está relacionada con la armonía En algunas enfermedades Y en algunas condiciones genéticas La persona crece de una manera irregular Por ejemplo ¿Qué tal si únicamente creciera nuestro brazo izquierdo Pero no el brazo derecho La figura humana que resultaría Tal vez no sería La más agradable La más deseable Si crecen nuestras piernas Pero no crecen nuestros brazos No es eso lo que se quiere Pero lo mismo que decimos de nuestro cuerpo Hay que decirlo de todo nuestro ser Por ejemplo Nos dice el evangelista San Lucas En el capítulo segundo Sobre el crecimiento de Cristo Y dice esto Que él crecía en edad Pero también crecía en sabiduría Y también crecía en gracia Edad, sabiduría y gracia Crecer en edad es fácil Consiste simplemente en no dejarse morir Eso es fácil Crecer en edad Pero tenemos que preguntarnos Si estamos creciendo en sabiduría Y tenemos que preguntarnos Si estamos creciendo en gracia Estar en la gracia de Dios Es estar en amistad con él Estar en gracia de Dios Es estar llenos de la luz de su espíritu Estar en la gracia de Dios Es estar en una actitud Intensa Una actitud coherente Y fecunda de servicio al hermano Eso Es crecer en la gracia de Dios Pero nos encontramos con una realidad preocupante Y es que muchos crecen en edad Pero no crecen en la gracia de Dios Nos encontramos con una realidad preocupante La inocencia y la alegría de la infancia Se pierden muchos rostros de jóvenes Para mí esta es una gran pregunta Una pregunta que me acecha con frecuencia ¿Por qué me encuentro tantos jóvenes Con un rostro de preocupación? Con un rostro de angustia De enfermedad De agresividad Hay algo que no está funcionando ahí ¿Qué es eso que no está funcionando? ¿Qué es eso que está sucediendo? Seguramente nos está dando un crecimiento integral Seguramente lo que está sucediendo Es que una parte de nosotros está creciendo Hay muchos jóvenes hoy que están muy muy atentos A su aspecto físico Hasta el punto de creer que ese es el único elemento importante en la vida ¿Cómo está mi piel? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Mis abdominales? ¿Cómo están? ¿Cómo estoy de fuerza? ¿De peso? No puedo estar demasiado pesado Tampoco puedo estar demasiado flaco Tengo que estar en mi peso óptimo Mi cabello tiene que estar perfecto Y así sucesivamente Nos preocupamos mucho, mucho Del aspecto corporal Del aspecto físico Pero Viene la pregunta El crecimiento es integral Estamos creciendo integralmente O tal vez nuestra preocupación es únicamente física Fíjate el mapa que nos da la escritura Nos dice que Jesús crecía en edad En sabiduría y en gracia Y tenemos que preguntarnos Si estamos creciendo en sabiduría Atención Sabiduría no es lo mismo que conocimiento Para tener sabiduría se necesita tener algunos conocimientos Pero la sabiduría no es solamente conocimiento Tener sabiduría es tener una mirada capaz de descubrir las causas y los efectos Nos enseña Santo Tomás de Aquino Tener sabiduría no es simplemente saber manejar instrumentos o herramientas Tener sabiduría es saber buscar causas y efectos Causas y efectos de que Causas y efectos por ejemplo de la sociedad en la que estamos Nos estamos preparando para repetir la sociedad que conocemos Nos estamos preparando para ser consumidores de lo que otros nos vendan Nos estamos preparando para transformar la realidad en la que vivimos Sin una mirada de sabiduría eso es imposible Y por eso cuando tenemos únicamente conocimiento tecnológico Cuando nuestra única preocupación y nuestro único conocimiento es De los instrumentos, las máquinas y la tecnología Entonces nos falta esa sabiduría Preguntémonos por ejemplo eso Cuando hablamos de amar, cuando hablamos de ser feliz Cuando hablamos de libertad Realmente sabemos de que estamos hablando Realmente sabemos por ejemplo que queremos decir con eso de amar Le doy un ejemplo La mayor parte de la gente cuando dice que quiere amar o que se siente enamorada En realidad no quiere amar, quiere sentirse amada Que es un distinto, es una realidad distinta Una cosa es yo quiero amar Y otra cosa es yo quiero que me amen Y la mayor parte de las personas Cuando buscan pareja no están buscando amar Están buscando alguien que esté pendiente de mí Alguien que tenga detalles conmigo Alguien con quien yo pueda salir Alguien que se acuerde de mí Alguien que me ponga un Whatsapp Por favor, por favor Porque es muy triste que pase la vida Y nadie le envía a uno un triste Whatsapp Eso si es muy triste Alguien que por lo menos me diga Bueno que pasó, amaneció o se murió anoche Que pasó con usted Entonces nosotros estamos buscando no tanto amar Estamos buscando ser amados No es que sea malo eso Sino que no somos conscientes de lo que estamos buscando No somos conscientes de esas realidades Entonces, bueno, ahí tenemos Hemos visto dos puntos hasta ahora Dos punticos El primer punto es crecimiento integral Y el segundo punto es edad, sabiduría y gracia Porque esa es la descripción que la Sagrada Escritura nos da Del crecimiento integral de Jesucristo Edad, sabiduría y gracia Bueno, llevamos esos dos puntos Pasemos a un tercer puntico Un tercer punto muy importante Que es este Resulta que Hay gente A la que le sirve Que nosotros no crezcamos Hay gente Que hace negocio Hay gente Que recibe un beneficio Una ganancia Con que nosotros no crezcamos Y le voy a dar Un par de ejemplos De cuáles pueden ser esas personas A las que les interesa Que usted no crezca O por lo menos Que una parte de usted no crezca Atención A esos A esos elementos Que son los que Tienen un impacto tal vez mayor En nuestra juventud Actualmente Pensemos por ejemplo En el proceso de compra Cuando usted va a hacer una compra Usted tiene que Tomar una decisión Y tomar una decisión Implica dos cosas Deseo O sea, usted tiene que tener ganas Porque si no tiene ganas de comprar Eso se llama un atraco Se llama un robo Usted tiene que tener deseo de comprar Pero usted tiene que tener También un conocimiento Usted tiene que hacer Un proceso de discernimiento Si yo le digo Por ejemplo Mire Le tengo Muy Muy barata Una avestruz Le voy a vender A usted una avestruz Pero está baratísima Se la dejo Es una avestruz chiquita Se la voy a dejar En cuarenta mil pesos Está como de unos Ochenta centímetros El avestruz Le dejo ¿Dónde consigue usted Una avestruz Por cuarenta mil pesos? Analice ¿Dónde consigue una avestruz? Solo cuarenta mil pesos Me puede pagar En dos cuotas Una este mes La otra el otro mes Y queda usted dueño De una avestruz Usted dice Pues si cuarenta mil pesos No es muy costoso Pero Pero que Pero Pero yo que hago Con una avestruz Yo con que alimento Una avestruz ¿Dónde meto una avestruz? O sea No será que estoy Comprando un problema Entonces fíjese Usted puede pensar Que es muy simpática La avestruz Le puede parecer Muy interesante El animalito Pero tal vez Usted no va a comprar El avestruz Porque usted Hace un análisis Y su análisis ¿Cuál es? Su análisis es ¿Necesito eso? ¿Qué gastos Me va a ocasionar? ¿Qué daños Va a producir? Si usted llega Esta tarde A su casa Hola mamá Bueno ¿Cómo le fue allá Con la fundación esa? No Excelente El retiro Y me vendieron Algo mamá ¿Qué le vendieron? Una avestruz ¿Qué le vendieron? ¿Qué hijo? Aquí vengo Venga Aquí la traigo Dentro de un Dentro de un costal Aquí traigo El avestruz Ahí la soltamos En el jardín Eso es absurdo ¿Qué hace usted Con una avestruz En el jardín De la casa Con que alimente Ese animal Entonces se necesita El deseo Y se necesita El análisis El discernimiento La gente que está En el comercio Sabe perfectamente Que cuanto más Análisis usted haga Es más difícil La compra Porque el análisis Hace que usted Examine más preguntas ¿Realmente necesito esto? ¿Qué gastos Tiene esto? ¿Qué peligros Tiene esto? ¿Qué mantenimiento Requiere esto? Son preguntas Difíciles Entonces Al mundo Del comercio No le sirve Que usted analice Mucho Que usted piense Mucho Se necesita Más bien Que usted tome Una decisión Rápida Una decisión Por impulso Una decisión Movida por la emoción Movida seguramente Por el prejuicio O por el miedo O por otro tipo De pensamiento Pero no el pensamiento Racional Porque cuanto más Entre usted En la racionalidad Pues menos Va a comprar Entonces Salgamos del caso Del avestruz Y pensemos En otra cosa Pensemos por ejemplo En los zapatos Tenis O zapatillas Eso es algo Que nosotros Usamos Necesitamos Y tal vez Usted tiene Buenos zapatos Y zapatillas En su casa El problema Del mundo Del comercio Es Necesito Que esta gente Compre más Así no necesite Yo quiero Que ellos Compren Así no necesiten Entonces No te venden Simplemente Un objeto Te venden Una sensación Te venden Una experiencia Te venden Algo Que es Intangible Pero que está Asociado A una cosa Tangible Que es La zapatilla Como se hace Para asociar Algo intangible Con la zapatilla Eso como funciona Funciona De la siguiente Manera Mira Estas son Las zapatillas Originales Con estas Con estas Zapatillas Tú vuelas Hacia la libertad Y entonces Te sacan Una propaganda Espectacular De las zapatillas Que te hacen Volar Hacia la libertad Obviamente Buscan Un buen Modelo Un buen Modelo Seguramente Un muchacho Bien alto Bien parecido Hacen unos Efectos Espectaculares En el Con el Computador Y son las zapatillas Que te hacen Volar Hacia la libertad Y entonces Luego tú vas Por el centro Comercial Y tú ves Las zapatillas Y de inmediato Asocias Con el Cuelo Hacia la libertad Y con ese Muchacho Que mide Como un metro Con ochenta y ocho Que no sale Del gimnasio Que toma Esteroides Que morirá Joven De tanta Tanto Medicamento Y cosas raras Que le ha metido Del cuerpo Pero en todo caso Tipo tiene un Cuerpazo Que no lo tiene Cualquier Fray Nelson Y entonces ¿Dónde más fue que dijimos Que veníamos? ¿Ah? Palmira ¿Dónde más? Chococito ¿Dije bien? Y entonces Ya tú te imaginas Caminando por Chococito Y cualquier cosa Cruzar pierna Que se vea Nadie me va a preguntar De mis zapatillas Tú estás comprando La entrada A un club No estás comprando Un objeto Para tus pies Estás comprando La entrada A un club Estás comprando Una sensación De manera Que el comercio Está hecho De eso De unir A los objetos Sensaciones Por eso Las grandes Actrices Y cantantes Cada una Tiene su perfume Que nunca se lo echa Es otra cosa Pero cada una Tiene un perfume Con su nombre De manera Que el perfume De Britney Spears ¿Qué sucede Cuando se compra El perfume De Britney Spears Que debe valer Una barbaridad Sucede Que cuando La muchachita La jovencita Palmireña Ella Se va a echar Su poquito De perfume Ella por unos instantes Siente que es Como Britney Spears Ella Sin darse cuenta Que no canta Como Britney Spears Que no tiene La estatura De Britney Spears Que no tiene Los ojos De Britney Spears Y que gracias A Dios No tiene La manada De traumas Y problemas De Britney Spears Entonces Entonces el comercio Necesita Que tú pienses Poco Y sientas Mucho Porque cuanto Tú más Sientas Cuanto As mayores Y más intensas Sean tus sensaciones Y cuanto mayores Sean las asociaciones Que tú hagas Con los productos Que se supone Que vas a comprar Cuanto mayor Sea esa sensación Entonces Mayor Va a ser También Tu compra Porque si tú miras Las zapatillas Que te van a hacer Volar hacia la libertad Y tú las miras Y dices En realidad Yo no necesito Mejores zapatillas Lo que tengo Es suficiente Para lo que yo utilizo Ya eso es suficiente Entonces tú no compras Entonces lo que se necesita Es que tú no pienses Porque en cuanto Tú empieces a pensar El dinero Se va a quedar Congelado En tu bolsillo Y no va a salir Para pagar Lo que El comerciante Quiere que tú Pagues Entonces Esa gente Necesita Que nosotros No pensemos Ellos necesitan Que nosotros No razonemos Mucho De hecho Nos necesitan Distraídos Drogados Nos necesitan Idólatras Y adictos Porque cuanto Más adictos Idólatras Distraídos Dopados Dormidos Enviciados Estemos Más Rebaño Somos Y menos Liderazgo Tenemos La persona Que tiene Una adicción Tiene Su Pensamiento Amarrado A una serie De impulsos Y deseos Y eso es lo único Que se le vuelve Importante Entonces Hay mucha gente A la que le sirve Que nosotros Seamos adictos Porque una vez Que tú eres Adicto Por ejemplo De la marihuana Ya tu pensamiento Está en que Todos tus problemas Se pueden arreglar Con un Porro O cacho O yo no sé Cómo se le llame En los distintos sitios De marihuana Ese es el único Problema Entonces Si En realidad Se están robando La plata En el gobierno Pues A mí no me preocupa Eso porque Todos mis problemas Van a desarrollar Van a desaparecer A partir Del primer Chupón A ese Cacho O porro O cigarrillo O envuelto De marihuana Ahí desaparece Todos mis problemas Ahí desaparece Todo De manera Que a los Grandes Poderes De este mundo Les sirve Que nosotros Seamos adictos Por ejemplo A la marihuana Ustedes creen Que es casualidad Que en tantos Países Empezando por La desgracia De lo que sucedió En Uruguay Capitaneada Por el presidente Mujica Ustedes creen Que es casualidad Que en tantos Países Que en tantos Estados De los Estados Unidos De América Se esté buscando La legalización De la marihuana No, no es una casualidad Es un instrumento De dominación Política Los niños Usualmente No son adictos A la marihuana Y de hecho Hay restricciones Sobre ese tema Pero los jóvenes Si Porque resulta Que cada generación De jóvenes Es la oportunidad Que tiene La especie humana De renovarse Y eso quiere decir Que si tomamos A los jóvenes De hoy Y los volvemos Adictos A la marihuana Al alcohol Al sexo Irresponsable Sobre esto Tendremos que hacer Unas explicaciones Más adelante Si a esta generación La embrutecemos Y la encadenamos Si cerramos A esta Generación En esa Idolatría Ya esos No van a hacer ruido Van a ser Simplemente Consumidores Hermanos La guerra En la que estamos Hoy Porque estamos En guerra En varias guerras De hecho Una de las guerras En la que estamos Es la guerra Entre el consumo Y el liderazgo Y en un momento Dado Tu tienes que escoger Y a mi me parece Que estas de las elecciones Más importantes De la vida En un momento dado Tienes que escoger Si tu quieres ser Un consumidor Consumidor Del mercado Consumidor De la droga Consumidor Del alcohol Consumidor Del placer O si tu quieres ser O si tu quieres ser Un líder Y el comienzo De algo distinto Entonces No es casualidad La gente cree que Le están dando libertad Por supuesto Que si yo llego Donde alguno de ustedes Con una cadena Y le digo Oye Te voy a amarrar A ese palo Tu pelearás Hasta con tu vida Por tu libertad Lo primero Que necesito Es mentirte Y las cadenas Que nos ponen Son cadenas Que aceptamos Voluntariamente Porque aceptamos Engañados O sea Que la estrategia Completa Es esa Primero Embrutecernos Engañarnos Apagar Nuestra capacidad De análisis Llevarnos A un torbellino Permanente De excitación Y de sensaciones Porque resulta Que el joven Que está metido En un torbellino De ruido Y está metido En una tempestad Permanente De todo tipo De sensaciones Ese que no tiene Tiempo Para razonar Ese está Lo suficientemente Anestesiado Para ponerle La cadena Y después De que la cadena Está puesta El esclavo Queda tan feliz Que defiende Su cadena Y le parece Que su cadena Es muy bonita Y le pone Un letrero A su cadena Y a su cadena La llama Libertad Le voy a contar Por ejemplo Otro caso Para que usted vea Lo que están haciendo Por misericordia Del Señor He cumplido Algo más De 22 años De sacerdocio En 22 años Que Dios Ha tenido La misericordia De llevarme Por este ministerio Al que amo Con toda mi alma Mi vocación Sacerdotal He estado He estado He estado muy cerca De muchísimos jóvenes Hombres y mujeres Quiero hablar Por un instante De las jóvenes Las jóvenes Sin referirme Al caso De aquellas Que sienten Una vocación Religiosa Que me parece Bellísima La inmensa Mayoría De las mujeres Tienen un deseo De pareja Y de familia Cuando uno Entra en confianza Cuando hay un ambiente De respeto Y de confianza En el diálogo Con una mujer joven Una niña Adolescente Una joven Adulta Uno descubre Que Todas las mujeres Todas Las que yo he conocido 22 años Y que desean Casarse Desean exactamente Lo mismo Ser fieles A un hombre Que sea fiel Con ellas Tener un hogar Que sea hermoso Sentirse Orgullosas De esos hijos Que desean tener Sentirse apoyadas Por un esposo Al cual le dedican Lo mejor De su ternura Y de su cuidado Ese ideal Está profundamente Sembrado En el corazón De muchas mujeres Muchísimas Indudablemente Millones Que desean Precisamente eso Otras Por distintos motivos Quieren otros caminos Repito Como aquellas Que se quieren Consagrar únicamente A Dios Así que En el fondo Del corazón Femenino En el fondo Del corazón De las jóvenes Hay ese deseo De tener un hogar El deseo De ser Para un hombre Que puedan considerar Su hombre Este es mi hombre Así como yo Soy suya Eso sienten En su corazón Pero resulta Que entonces Ahora mira Este engaño Resulta que Empieza uno A conocer Lo que están viviendo Las distintas mujeres Y se encuentra Una cantidad De muchachas Que defienden Con una ferocidad Impresionante Su derecho A tener Intimidad Con sus respectivos Novios Y este es un ejemplo Impresionante De una cadena A la que le ponen El nombre De libertad Consideran Que es parte De su libertad Parte de su libertad Como mujer Yo como mujer Tengo libertad La libertad Pero no se dan cuenta De que esa supuesta libertad Está riñendo Con su deseo Más profundo Porque su deseo Más profundo No es compartir Cama Ni con 8 Ni con 10 Ni con 20 hombres Su deseo Más profundo Es un hogar Y su deseo Más profundo Es fidelidad Y la razón La razón Prácticamente Sin excepción La razón Por la que se Entregan A esos hombres Es porque lo ven Como un requisito Para asegurar Entre comillas Ese hombre La presión Social Les hace creer Que si no Hacen eso Nunca tendrán Hombre Nunca tendrán Entonces esposo Nunca tendrán Entonces hogar Es la presión Social La que les ha llevado A eso Cuando una mujer Ha tenido Dos o tres hombres A los que se ha entregado Y algunas Pasaron por ahí Hace rato Les pregunta Uno ¿Tú te sientes? Hablemos con sinceridad Le digo yo Como sacerdote En el nombre De Jesús Le pregunto A esta muchacha ¿Tú te sientes feliz De haberte entregado A un hombre Que ahora seguramente Está acostándose Con otra mujer? No he encontrado En toda mi vida Una sola muchacha Que diga Si me siento feliz De haberme acostado Con él Que ahora estará Con mi mejor amiga Ya Y se fueron De pasear En estar haciendo Y deshaciendo No hay una sola mujer Que se sienta feliz De haberse entregado A un hombre Que ya no está En su cama No hay una sola mujer Que se sienta feliz De haberse entregado A un hombre Que le dejó Como recuerdo Un aborto No hay una sola mujer Que se haya entregado A un hombre Y se sienta feliz Sabiendo que ese hombre Estará repitiendo Al oído De otras mujeres Lo que a ella Le gustaba oír No existe esa mujer Ese es un engaño Entonces uno le pregunta Ya que tú tienes eso Tan claro Ya que sabes eso Ya que te has entregado A tres hombres Que andan por allá Diciendo las mismas Dulzuras y ternuras Al oído De otras viejas Ahora te pregunto yo ¿Por qué te sigues Entregando A este Que es tu cuarto Quinto O sexto novio? ¿Por qué? Y la única respuesta De ellas es Porque así toca Porque si no No hay noviazgo Porque así son Todos los hombres Porque si no hago esto Se van Porque yo no quiero Quedarme sola Porque yo no quiero Quedarme sola Pero ellas al principio Defienden Y dicen No, si uno se entrega Por amor Ah, maravilloso Y a Antonio Te entregaste por amor Sí, claro Bueno Y Genara La que está ahora Con Antonio También se le entrega Por amor Pues sí Debe ser que sí Y te acuerdas de Y te acuerdas de De Julio Te entregaste a Julio También por amor Sí, yo me entregué Por amor Me imagino que Rosana La que está ahora Con Julio También se le entrega Con amor Pues sí Debe ser que ella Sí, ella debe ser También que se entrega Por amor No hay mujer Que se sienta feliz Con esa conversación Dejen de decirse mentiras Dejen de decirse mentiras Señoras Pero no le puede decir Señoritas Después de tres y cuatro Ya no se le puede estar Diciendo señoritas O sea Sí Señora Lo que pasa es que Ustedes son señoras De muchos Eso es lo que pasa Entonces fíjese Fíjese que esas son Las mentiras Esas son las mentiras En las que vivimos Y yo hago una pregunta Yo hago una pregunta Ahora pasemos a los hombres Porque se supone Que el hombre es machito El hombre es machito Les tengo una mala noticia Caballeros No se vayan Que esto se compone Les tengo una mala noticia Señores Tengo una mala noticia Les quiero contar Que las mujeres De alto kilometraje Que ustedes andan Que ustedes tienen por ahí Cerca Les quiero contar Les quiero contar Una cosa Que solo se lo puede decir Un sacerdote Solo se lo puede decir Un sacerdote Porque la gente Se desahoga mucho Con el sacerdote ¿No es verdad padre? Miren Lo que las mujeres No son capaces De decirle al esposo Muchas veces Se lo dicen O al psicólogo O al sacerdote ¿No es verdad? ¿No es verdad? Allá está también El padre Me parece que está El padre Jairo allá ¿Cierto padre Jairo? Mírenlo Allá está Yo aquí lo estoy viendo Padre Jairito ¿Quién le da un aplauso Al padre Jairo Que es el director espiritual Capedrán de la fundación? Y el padre Fabio Padre Fabio Que vino con su gente El padre Fabio Tiene muchas cualidades Pero es un poquito Celoso Él se dio cuenta Del aplauso Que le dieron a Jairo Y entonces dijo Bueno ¿Qué pasa Con mi aplauso? Pero aquí los queremos Mucho a todos Fundación Mose Tiene siempre Sus puertas abiertas Para nosotros Los sacerdotes Así que con mucho cariño Para todos Sigo Miren La gente habla Con el sacerdote Con una sinceridad Que ustedes no se imaginan Y les voy a contar Una cosa Queridos señores Queridos señores Ustedes que se creen Machitos Ustedes que se creen Los siete machos Y los que se creen Super dotados Y todas esas cosas Es que las cosas Hay que decirlas Las cosas hay que decirlas Porque miren Partamos de una base Todo hombre Es un acomplejado sexual Eso es así Si Si Algún día hay que decir Las verdades Algún día hay que decir La verdad Los hombres Son o somos En general A complejados sexuales Y eso viene Desde la adolescencia Desde la adolescencia Viene la preocupación ¿Será que Si funciono? ¿Será que No funciono? ¿Será que A la hora De la verdad ¿Qué? ¿Qué? A la hora pues así Ya a la hora definitiva ¿Qué? ¿Qué va a pasar ahí? Yo les voy a contar Una cosa señores Para que ustedes Vean la mentira En la que nos tiene El mundo Esto no se lo va a decir Nunca su novia Si usted tiene relaciones Con su novia Nunca su novia Le va a decir esto Pero yo En este momento Quiero abrirle los ojos A usted Claro Porque la novia No se lo va a decir Y la razón Por la que la novia No se lo va a decir Es porque ¿Quién le dice eso A ese señor? Se descompone Se descompone Yo no entendía Yo no entendía Que era la palabra Se descompone Yo pensé Que era algo así Como que se pone Muy bravo No se descompone Quiere decir Se pudre Se pudre Entonces mire Le voy a contar Esto señor Usted que anda Teniendo relaciones Con su novia Y que cree Que eso es lo más Normal del mundo Le voy a contar Una cosa Mire Su novia De alto kilometraje Nunca se lo va a decir Pero su novia Lo compara a usted Con otros Si duele Cierto Duele Duele Si duele Duele Le dolió Si le dolió Bueno De eso se trata De eso se trata Si Eso es Eso Siéntalo Y dese cuenta Y ahora espera Y le digo Claro Yo entiendo La risa nerviosa Yo se la entiendo También Ahora espera Y le digo Lo siguiente Espere Espere Que esto es Muy importante Este mensaje Mire Ustedes no se pueden Imaginar El grado De insatisfacción De las mujeres Que tienen a su lado Y créanme Que el problema No es De técnica Acrobacia Aeróbicos Ritmo No es Ninguno De esos problemas No es Ninguno De esos problemas Su novia O esposa De alto Kilometraje Lo compara A usted Y usted cree Que usted es el único Que lleva cuentas De cuantas Están en su lista Las mujeres Aunque sea Con lágrimas En los ojos También llevan cuentas También llevan cuentas Solo que ellas Son más honestas Que nosotros Las mujeres Son más honestas Que nosotros Y ellas saben En el fondo De su corazón Porque así Las hizo Dios Ellas saben Que eso no es Motivo de orgullo Pero no pueden Evitar comparaciones Y esas comparaciones Son la gran Pesadilla De los hombres Que tienen relaciones Con una mujer Y esas comparaciones Son El principal Agravante De las inseguridades Íntimas De la mayor parte De los hombres Y ahí empieza El pánico Y empiezan Los celos Y empieza La revisadera Del celular A ver si es que Sigue conversando Con ese desgraciado Ahí es donde empieza Entonces fíjate La situación En la que estamos Mujeres Que se sienten Avergonzadas De la cantidad De gente Que han tenido En su cama Y hombres Que se sienten Inseguros Por la cantidad De hombres Que habrán estado En la cama De esta vieja Esa es la realidad Si las cosas Hay que decir Me perdonan Pero a mi Cuando me invitaron A Fundación Mose Me dijeron Padre usted hable Con libertad ¿Dónde está Jairo? Jairo me perdió ¿Dónde está Jairito? Está allá Jairo si puedo Seguir hablando Con libertad Mire ya me está diciendo Que dele Que con tranquilidad Si porque es que Mire si uno No habla estas cosas Con tranquilidad Y con apertura Y con sinceridad En la iglesia ¿Dónde las va a aprender? Las va a aprender Allá en la calle Y allá en la calle Usted sigue diciéndose mentiras Y usted sigue creyendo Que usted es más hombre Cuantas más viejas tenga Pero lo que usted no sabe Es que cuantos más traumas Usted produce Y cuantas más heridas Usted causa Más herido Más desgastado Y más sucio Es usted también Entonces el mundo Nos necesita dormidos Por eso hay algunos Que ya se recuestan Plácidamente Ahí está Ya se recuella Está despertando Bienvenido 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 Los hermanos Hoy aquí Mire volvió Está despertando Está despertando A una realidad El mundo nos quiere Dormidos Por eso Ahora póngale Cuidado lo que le voy a decir Que esto usted No se lo espera Por eso Tanta insistencia En el tema Gay Y el tema Transexual Y el tema Lesbiano Y el tema Queer Y todo ese tipo De barbaridades Que cada vez Le ponen más letras L G B T I Q X Z Ahí van agregando Van agregando letras ¿Por qué? ¿Sabe por qué Necesitan eso? ¿Por qué la alcaldía De Bogotá Hace festivales De transexuales Pagados con el dinero De todos los contribuyentes? ¿Por qué El gobierno Distrital De Bogotá Utiliza el dinero Que todos Tenemos que pagar Para hacer esas porquerías? ¿Por qué? Por una razón Muy importante Porque resulta Que cuanto más Sexo Tenga usted En la cabeza Sea usted Hombre Mujer Animal o cosa Cuanto más Sexo Tenga usted Aquí en la cabeza Cuanto más Obsesionado U obsesionada Este usted Con el sexo Más Dormido Está Se trata De convertirlo Usted En un consumidor De marihuana Consumidor De crack Consumidor De cocaína Consumidor De heroína Pero como mucha gente Es lo suficientemente Inteligente Para decir Yo no me voy a tirar El sistema nervioso Consumiendo esas Porquerías Entonces ¿Qué pasa? Que entonces Viene Lo vienen Los otros Consumos Consumidores Del comercio Consumidores Del placer Consumidores Del capitalismo Consumidores Del sexo Cuanto más Obsesionados Estemos Con el sexo Cuanto más Consumidores Seamos de sexo Más fácil Para los gobiernos ¿Por qué? Porque la persona Que está consumiendo Marihuana Es una persona Muy fácil De manipular Muy fácil Únicamente Para tenerlo contento Hay que asegurar Que le esté llegando Su sustancia Alucinógena Entonces ¿Por qué tantos Gobiernos En nuestro país Y en otras partes Necesitan Una educación Sexual Que corrompe Porque la educación Sexual Que corrompe Es la educación Sexual Que le mete Obsesiones En la cabeza A la gente Cuantas más Barbaridades Depravaciones Porque no hay otro Nombre para describir Eso Cuantas más Depravaciones Y cuantos más Ídolos sexuales Tenga usted En su cabeza Más manejable Es usted Entonces Cuanto más Esclavos Más Fieles Al régimen Más gobernables Somos Por eso Hay una verdadera guerra Contra la familia Y contra la iglesia Porque ninguna mamá Que yo haya conocido En 22 años De sacerdocio Atendiendo gente Ninguna mamá Se siente orgullosa De la foto Miren Y aquí Estos ¿Quiénes son? Estos Estos 12 tipos ¿Quiénes son? Estos No esperen No son 12 Son 15 Estos 15 Estos 15 tipos ¿Quiénes son? Estos son los novios Que han pasado Por el dormitorio De mi hija Ninguna mamá Ninguna mamá Se siente orgullosa De esa Ninguna 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 Como las mamás Y como los papás Si les duele Ver a los hijos Y a las hijas Saltando De un noviazo A otro Y cuando ya se cansan Porque las mujeres Son muy complicadas Oiga No será Que yo tengo Un conflicto De identidad sexual No será Que en el fondo Y en lo profundo De mi ser Soy gay No será No será Tal vez Tal vez yo tengo Tal vez yo tengo Que reinventarme Porque ahora dice La alcaldía de Bogotá Y me imagino Que en otras partes también Pero yo hablo De la ciudad donde vivo Ahora dice La ciudad de Bogotá Que yo debo reinventarme Ahora dice Barack Obama Y el nuevo orden mundial Que yo tengo Que reinventarme Y que si a partir Del mes entrante Me vuelvo Lesbiana Pero usted es hombre Bueno Alguna solución Tendrá eso Esa es Esa es La estrategia Y las familias Se oponen Las familias Se oponen Las papás Los papás Y hasta donde llega El problema De la ideología Los papás Y las mamás Presienten En lo profundo De su corazón Que un hijo Vicioso No es algo Para sentirse orgulloso Los papás Y las mamás Saben En lo profundo De su corazón Que los problemas De identidad sexual No me los resuelve A mi Ninguna alcaldía Ni ninguna teoría De género Eso lo saben Profundamente Los papás Por eso Hay una guerra La guerra Actual Es Cómo lograr Que los papás No puedan opinar En cuanto a la formación Y la educación De los hijos Cómo lograr Que los papás Queden fuera Cómo lograr Que la iglesia Quede fuera Por eso Por eso a nosotros Nos sacan Automáticamente Y dicen No, este no es un asunto De religión Este es un asunto De salud comunitaria Este es un asunto De tolerancia social Este es un asunto De convivencia ciudadana Este es un asunto Pero el interés Pero el interés Es sacar Al sacerdote Sacar a la iglesia ¿Por qué es importante Sacar a la iglesia De la ecuación? Porque la iglesia Quiere que usted Abra sus ojos Y quiere que usted No siga Dormido Esclavo Dependiente Poniendo la palabra Libertad En sus cadenas Por eso hermanos ¿Para qué viene Uno a un retiro De jóvenes? Yo vengo Aquí Con un mensaje Único Que es el que Me han invitado A transmitir Vengo a decirte Que si tú sientes A veces Que la vida Apesta Que si tú sientes A veces Una especie De rabia Y de rebeldía Contra el mundo Entero Si tú sientes A veces Que te han hecho Trampa Y que esta vida Es una mentira Y si tú sientes Que hay tantas mentiras En este mundo Yo solamente Quiero decirte una cosa Vas por buen camino Por ahí es Yo le tengo miedo No al joven Que se siente rebelde A ese no le tengo miedo Yo puedo conversar Con el rebelde Que usted me ponga Por delante Con toda confianza Con toda confianza El miedo Le tengo yo El joven Que me da pesar El joven Que me da dolor Es el joven Acostumbrado Es el joven Atontado Es el joven Que simplemente Dice A mi Déjenme Dormir Es el joven Que dice A mi Pásenme Otro cachito De marihuana Y dejemos Tanta gritadera El cura Ese Ese es el que Me da pesar Ese Ese si me da pesar A mi me da pesar Es esa muchacha Que dice No yo todavía Estoy en buena circulación En el mercado Espere que yo me haga La lipo Yo todavía Tengo cuerda Yo todavía Tengo entrada En el mercado El adulto El joven Que siente Que basta Con alimentar Su dependencia Su idolatría O su adicción Ese es el que Me da pesar Si usted Siente ganas De reventar El mundo entero Yo lo entiendo Porque muchas veces Yo siento lo mismo A pesar de la edad Que tengo A pesar de la edad Que tengo No tengo tanta edad Como Jairo Caracas Pero Tengo mi edad Yo voy llegando A alta velocidad Voy llegando A los 50 años Y me siento Tan rebelde Y más rebelde Que probablemente La mayoría De ustedes Pero tengo una convicción Y es que La rebeldía Que consiste En romper La rebeldía Que consiste En vandalizar La rebeldía Del vándalo La rebeldía Del piercing La rebeldía Del tatuaje La rebeldía De dejar De bañarse El cabello La rebeldía Del desaseo Y del hipismo La rebeldía Del que revienta El sistema De transporte Como pasa En Bogotá Una cantidad De vándalos Reventando El sistema Que ya no da basto Que se llama Transmilenio En Bogotá La rebeldía Del que destruye Es la rebeldía Del cobarde Cobarde Se lo digo En su cara Usted es un cobarde Señor vándalo Usted es un cobarde Y usted que anda Seduciendo Tonticas Usted es un cobarde Y usted que se cree The queen Of the party Usted es una cobarde Claro Es que todo tiene Caminos fáciles Pasar de noche En una moto Con una piedra Tirársela A la ventana El Transmilenio Reventarlo Tomar la foto Publicarla En youtube Y decir Soy del grupo De los rebeldes Eso es fácil Pedazo de cobarde Ponga la cara Es un cobarde Eso es fácil Hablemos del caso De las mujeres Mire Traer miradas Para una mujer Es muy fácil Es un problema De centímetros cuadrados Se llama Usted quiere Que la miren más Aumente Los centímetros cuadrados ¿De qué? ¿De qué era? ¿De qué? ¿Ah? ¿Centímetros cuadrados ¿De qué? Ay, digan Ay, ay, están tímidos Ay, no los conocieran No están tímidas Ay, están tímidas ellas Ay, pobrecitas Llegaron tímidas No las conociera un hombre Aumente Los centímetros cuadrados De piel a la vista Y usted Llama la atención Pasé Si usted Por la calle principal No sé si recomendarle El placer Diría que no Pero no sé Pasé Si usted Escasita Escasita De ropa Bien escasita De ropa Hartos centímetros Cuadrados a la vista Verá como inmediatamente Llama la atención Pero eso se llama Ser cobarde ¿Por qué? Porque el que revienta La ventana Del transmilenio El vándalo O la que se muestra Se exhibe Que parece que estuviera A la venta Esa No va a cambiar nada Oiganme por favor Los que les gusta Reventar Reventar vidrios Oiganme Los que les gusta Dañar los bienes públicos Oiganme Los vándalos Que por ahí debe haber Uno que otro Oigan los vándalos Les voy a contar una cosa Estimados vándalos Lo que ustedes hacen Lo que ustedes hacen No producen Ningún cambio La ventana Que reventaste Ayer La pusieron hoy Aumentaste el costo Para la gente Que está trabajando Que es la que en últimas Paga esas cosas No cambiaste nada La ventana Que tú reventaste Ya la pusieron A la mujer Que se exhibe La de los centímetros cuadrados Permíteme que te recuerde algo Hoy en día Hay tanto volumen De pornografía gratis Disponible en internet Que es imposible Que tú compitas Con ese poco de viejas De las pantallas Cierto Hablemos claro Las cosas hay que hablarlas claro O sea que Quiero que entiendas Una cosa Mujer Si tú vas a entrar En la competencia De los centímetros cuadrados Ya perdiste Eres una perdedora En muchos lugares Utilizan la palabra en inglés Loser Eres una perdedora Vándalo Eres un perdedor Exhibicionista Hombre o mujer Eres una perdedora Eres un perdedor Entonces ¿Para qué vengo yo aquí? ¿Para qué vengo a esta hermosa Casa de la Promesa? A estrenar Atril ¿A qué vengo? ¿A qué vengo allá A la Casa de la Promesa? No vengo solamente A estrenar una atril ¿Sabes a qué vengo? Vengo a decirle Vengo a decirle Que si usted siente Disgusto Rabia Ganas de protestar Bendito sea Dios Está vivo Está vivo Lo grave la gente Que no le ve problema Nada No sé si ustedes Han hablado con una persona En marihuanada No le ve problema Nada No hay ningún problema ¿Dónde se pone Tantos sándalos Tantos Tus palabras Repumban En mi cráneo ¿Ve? En mi cráneo El marihuanero No le ve problema A nada Yo necesito jóvenes Que le vean problema A la vida Que le vean problema A la sociedad Y no me da miedo decirle Que le vean problema A la iglesia Porque muchas cosas Tienen que mejorar En la iglesia El primero que nos da ejemplo Con esto Es el Papa Francisco Así como también Tenemos mucha gente Que está haciendo Cosas maravillosas En la iglesia Sacerdotes Obispos Y laicos Porque a usted No se les puede olvidar Que cuando a mí me dijeron Que era Mose Me dijeron Que es Movimiento Católico De espiritualidad Si hoy podemos disfrutar De esta hermosa sede Que sigue en construcción Es porque hay gente Que ha apostado a fondo Por su fe católica Pero la iglesia Tiene que mejorar mucho también Entonces mi mensaje Es muy sencillo Mi mensaje Es muy sencillo Si usted está descontento Bendito sea Dios Está vivo Pero por favor No tome el camino fácil Del vándalo Ese es un cobarde El cobarde Es el vándalo Y el vándalo Es un cobarde No tome el camino fácil Del exhibicionismo La van a usar Mijita La van a usar No tome ese camino No se vuelva exhibicionista Entonces ¿Cuál es el camino? Si tenemos derecho A estar descontentos Pero no vamos a tomar Los caminos fáciles Pero irresponsables Irresponsables Del vandalismo O del egoísmo O del hedonismo Y de tantos otros Istmos Entonces ¿Cuál es el verdadero camino? Eso es lo que queremos Buscar en este retiro Eso es lo que queremos Buscar ¿Cuál es la propuesta Que nos tiene el Señor Jesús? A nosotros Los que nos sentimos Descontentos A nosotros Los que no estamos A gusto Con esas muchachas Que tienen la foto Con los 15 novios Mire, estos son los que Han pasado por mi almohada Entonces Los que no estamos Contentos con eso Los que no queremos eso Los que queremos Que los mejores sueños De las niñas Y de las jóvenes De hoy se cumplan Los que queremos Que los mejores sueños De estos muchachos Empezando por ese Que se despertó Los que queremos Que los mejores sueños De ustedes Se cumplan Los que queremos Eso ¿Qué podemos encontrar En Jesucristo? Eso es lo que estamos buscando Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Tengan la bondad De ponerse en pie Vamos a cerrar Con un momento De oración Esta primera charla Miren lo que vamos a hacer Póngale cuidado Vamos A entrar un momento En nosotros mismos Jairo dijo una cosa Muy importante Jairo Caracas Dijo una cosa Importantísima Este es un día De liberación Porque es un día Para romper Cadenas Para romper Cadenas Y yo solo quiero Que te hagas una pregunta ¿Cuál es la cadena Que hoy quieres Que se rompa En tu vida? ¿Cuál es la cadena? O sea ¿Con qué te tienen? ¿Con qué te tienen? A ver Vamos entrando ¿Cuál es? ¿Cuál es la cadena? Que está Limitando Encerrando la fuerza de tus sueños si tú por ejemplo mujer si tú quieres un verdadero hogar un verdadero hogar que es lo que te está separando de ese sueño, ese no renuncies a tu sueño si tú quieres ser un agente de transformación social porque no te gusta lo que ves en la ciencia, en la empresa en el arte, en la política en la iglesia si tú quieres ser un agente de transformación social ¿qué es lo que te está separando de ese sueño? ¿cuál es tu cadena? ¿eres un consumista? ¿te maneja la publicidad? ¿te maneja la música? ¿te maneja una adicción que tienes? este es el momento para para descubrir delante de Jesús ¿cuál es mi cadena? ¿y por qué tengo que seguir yo con esa cadena? o tal vez tu cadena es una rabia un resentimiento que tienes por tu familia por tu pasado ¿por qué tienes que seguir cargando esa cadena? ¿por qué tienes que seguir siendo esclavo de lo que hizo un hombre llamado tu papá hace 10 años 15, 20 o 30 años? ¿por qué tienes que seguir siendo esclavo de algo que pasó hace tanto tiempo? hoy te digo en el nombre de Jesús has sido llamado para ser libre y te tengo una buena noticia hoy es un día de libertad para ti hoy es día para reventar cadenas hoy es día para que sucedan maravillas tal vez algunos de ustedes yo sé que unos pocos van a desperdiciar el día los respeto están en su derecho aquí a nadie se le obliga pero estoy seguro que la mayor parte de ustedes van a aprovechar este día al máximo la mayor parte de ustedes van a decir ya no quiero cargar más esa cadena pero tienes que conocerla primero y estos sacerdotes que están aquí estos sacerdotes que los acompañan nos van a ayudar a reventar cadenas porque Jesús inventó un sistema que es muy poderoso para reventar muchísimas cadenas se llama el sacramento de la confesión y es impresionante lo que se puede reventar en una confesión de esto sabe mucho más el padre Jairo el capellán de esta fundación señor Jesús te doy gracias por este encuentro y por este momento te pido que envíes legiones de tus ángeles del cielo yo me siento tan incapaz Jesús tan incapaz pero tú eres tan poderoso y por eso te quiero pedir que en este momento envíes legiones de ángeles del cielo para que estos amigos y amigas reconozcan con humilde sinceridad sus cadenas y tengan la fortísima esperanza de que en tu nombre en tu nombre Jesús en tu nombre Jesús puede reventarse toda cadena porque nacimos para ser libres no esclavos del comercio no esclavos del placer no esclavos persiguiendo cual es el hombre de turno cual es la mujer de turno no esclavos de una sustancia alucinógena no esclavos de una botella nacimos para ser libres y para ser libres nos has liberado Jesús y en ti ponemos nuestra esperanza bendito y amado seas señor grande es tu gloria grande grande es tu poder alabanza y honor señor bendito seas por siempre amén